Con todos ustedes, Francis la Antigua, acompañando al inmenso Teito Aquí está Teito Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor, con el corazón en las manos Despierta a ver más o más, es bueno que tú escuches La triste realidad, de un pobre diablo que supe que soy yo Hay días que me borras, si es que pago mal mis venas Y en cada copo te vas, hay más que recuerdo morena Si no me puedes querer, dime que vas a hacer conmigo No seas mala mujer, dame la receta en el olvido Despierta para que escuches, la plegaria de un verde Que no siente amor con nadie, como el que siente contigo Ya me da el corazón, me estoy cayendo a pedazos Estoy loco por ver a mi mami Franklin Año añadenle mi brazos a mi mami San Italia en Nueva York Quizás porque pobre soy, tú no me podrás querer Culpables yo no soy También rico quiero ser Te dicen que no me quieren Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre de amor Y así te amo Y así te amo Tengo un pobre de amor Y así te amo Aquí te amo Y así te amo Y así te amo Aquí te amo Y así te amo Te amo, te amo Ahí, pollito, Nueva York, desgraciado Aplausos para todos los reyes De amor, muchísimas gracias